Buenas gente, bienvenidos un día más al canal de este caso, os traigo Minecraft con mi amigo, únete, hola, es Pichi y le enseñamos el mundo, bueno, antes de nada, quiero deciros que yo soy administrador y si eso os dejaré el mapa de descripción si queréis, vale, esta es la casa de Pichi, es un moco grande, no soy el de arriba, vale, si queréis saber esta es la casa de Pichi y os voy a enseñar ahora mi casa, eh, Pichi, que no me controlo yo muy bien los controles, ven, ven, no me habrás robado nada, no, ven, ven, estoy en mi casa, eh, voy, el mío no sé por qué cuando le doy una vez se activan 25.000 veces, venga, ven, estamos en Play 3, no, si, ven, ven, vamos a abrir esto y vamos a enseñar nuestra casa, bueno, mi casa, Pichi es el de abajo, vale, esta es la zona que todavía no está construida, hay una chimenea ahí y si vamos, por aquí hay un cactus lo que me parece raro es que no pinche este cactus ya, pero, aquí están mis camas esta es mi cama, mira y aquí está la zona, eh, parada me falta la mesa, bueno, ahora que estemos en creativo y se me ha venido un arma en la cabeza ¿un? un arma en la cabeza ¿un arma o no? eh, vale, algo jojo ¿qué quieres comer? nada, 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 voy a poner aquí este pues, antes, una mesa de encanto vale, tienes que cubrir también por aquí, eh no, eso no hace falta pues, por el otro lado voy a poner aquí esto eh, ya puedo usar eh, venga, vamos a enseñar eh, no va, porque tiene que venir cuando son las pelotas va, va venga, vamos a enseñar el mini pod eh, ven mira, el mío ya corre mira, eh, ven y aquí, aquí está mi piscina ¿dónde? en el jardín lo malo de eso es que cuesta mucho subir ¿a dónde vas? ok cuesta mucho subir pero subes que es lo que importa esta es nuestra zona y aquí hay vagonetas que no llevan a ninguna parte aquí está, aquí está el mercadillo y hace a ver si no trae nada esta es la plaza en un coche de policía abajo tenemos como una entrada para todo el casa toda la plaza grande y por cierto, Epichi ¿qué? ponte dónde estaba la estatua ¿dónde estaba? sí la que quemé ya, ya que no me gustaba nada y la quemé y el mercadillo los cohetes, los cohetes yupi pero mira hacia arriba ahí, ahí ahora va ahí veis los cohetes tira esto es una casa que absolutamente no hay nada tíralo ahora ahora ¿cuánto llevamos de vídeo? a tres minutos ahí los veis tiro muchos, eh y ahí están todos bueno, bueno, bueno esto es la farmacia la farmacia de Gutiérrez la llamamos, ¿no? sí farmacia de Gutiérrez aquí tienen todas las cosas y yo en mi cofre finalizador tengo todavía diamantes jajaja yo en mi cofre finalizador y si veis tengo una colita en mi skin no penséis mal, eh no penséis mal vale, para el que no lo sepa él es un gecko que es como una especie de lagartito y si no sabéis cómo cambiar el aspecto le dais a start a ayuda de opciones cambiar aspecto y le dais con el de la izquierda arriba y podéis cambiar todos los personajes ¿vale? en este caso me he cogido yo el pack de los animales yo también vamos a la atracción de los Gitanowstil los Gitanowstil ¿qué pasa? ¿qué nombre? se la llamaste tú así ¿qué va? sí la llamaste ah, pues se lleva espera, para, para que listo que soy, eh ya veo ya y, y, y y la llevamos cinco minutitos así que vamos a dejar por aquí el vídeo ahora haré una segunda parte así que, bueno ¡adiós! ¡chao!